Adelante Con otro amor Olvidando Todo lo sucedido Y perdonando Todo sin rencor No te guardo rencor Eres libre de ti Pero te pido un favor Que no hables bien ni mal de mí Olvidarnos tú y yo Será mucho mejor Fácil es para ti Ya que tienes nuevo amor Eduardo López La fe El amor No pudo ser posible Que penetrara En ti En ti mi ansiedad Ya que dices Tener otro cariño Es lo que quieres Todo se lo da No te guardo rencor Eres libre de ti Pero te pido un favor Que no hables bien Que no hables bien ni mal de mí Olvidarnos tú y yo Será mucho mejor Será mucho mejor Ya que no hables bien ni mal de mí Amor 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 ¡Gracias!